... Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Este par de ciudadanos que ustedes están viendo. Nelson Cardona, discapacitado, le amputaron una pierna. Lo hemos tenido en este mismo espacio. Un escalador profesional, nato, desde chiquito. Su pasión, su vida, casi le cuesta la vida precisamente este deporte extremo. 50 años. Francisco José Arata, presidente de Pacific Rubiales, es una multinacional dedicada a la exploración y explotación de petróleo y de otros minerales en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Guatemala, en muchas partes. 53 años, ingeniero geólogo venezolano, colombiano de corazón y nacionalizado. También estuvo en esta expedición. Siete días de ascenso al monte Vinson, una cumbre, una de las siete cumbres más altas del mundo. 4.897 metros de altura. Todos los riesgos. Con un equipo maravilloso, pero él se preparó, un empresario. Él era esquiador cuando estaba chiquito, también subía montañas, era escalador y una gran fortaleza física se preparó durante muchos días en Bogotá, incluso conviviendo con el equipo de Nelson y de todo el resto de expedicionarios para estar a tono y lo estuvo. Bienvenidos y felicitaciones, Nelson Francisco José. Gracias, Marío. Lo más difícil de esta expedición para usted, que era, pues es que ellos ya tienen experiencia y han escalado demasiado. Usted hacía mucho tiempo que no lo hacía, doctor Arata. Sí, yo había colgado los guantes, como se dice en jergo deportivo, pero al conocer a Nelson y a todo el grupo, pues me inyectaron nuevamente esa pasión por el montañismo y por las montañas. Y no me quedó otra que entrenar y ponerme a tono, a pesar de la operación que tuve en el menisco en agosto del año pasado, que puso en riesgo mi participación. Que se fue a esquiar al sur, ¿no? Y se lanzaba desde helicópteros. Sí, eso fue en Chile en agosto, en mis vacaciones, esquiando allá. Tu esposa debe estar dichosa, feliz, con usted dedicado a estos deportes extremos. Bueno, ya es una costumbre, ¿no? Sin embargo, bueno, el entrenamiento me puso a tono para poder estar a la altura del equipo. Y yo diría que la dificultad más grande que tuvimos en Antártica fue la desconexión con el mundo. Porque allá estábamos en lo más remoto, en el propio fin del mundo. Allá no hay conexiones de teléfonos celulares, ni posibilidades de e-mail. Y cuando uno está dependiendo el día al día de un Blackberry, de un iPhone, ya cuando llega allá, pues uno tiene que desconectarse. ¿Cómo estar en otro planeta? ¿Cómo le sintió completamente desconectado de su empresa? Pues al principio es difícil, ¿no? Teníamos comunicaciones y yo justamente era el jefe de comunicaciones de la expedición. Llevaba mucho equipo, computadores, cámaras. Y de nosotros dependían las comunicaciones y de hecho muchas de las comunicaciones que tuvimos con Caracol Radio y con el propio presidente de la República se garantizaron a través de unos teléfonos satelitales que los recargábamos con unos paneles solares que obviamente llevábamos cargando en la mochila. ¿Y ustedes llevaban las baterías? Y las baterías por el frío extremo que oscilaba entre menos 20 grados centígrados hasta menos 40 grados centígrados. Eso es una salvajada, ¿no? Las baterías se descargan muy rápidamente. Entonces hay que garantizar que esas baterías siempre estén calientitas en calor. Entonces durante el día mantenerlas dentro de las chaquetas de pluma. Y en la noche, bueno, la noche relativa, porque allá siempre hay luz. Cuando nos íbamos a dormir con el sol que picaba como si fuera a las 12 del día, guardar esas baterías y todos los equipos electrónicos dentro de los sacos de dormir. Así mismo nuestro camarógrafo tenía que dormir con la cámara bien protegida para que no se nos descargaran, ya que la carga de esas baterías era muy diferente. No, no, es traje de tal, porque ellos lograron filmar, grabar más de 8 horas, más de 2.000 fotografías y unas experiencias humanas excepcionales. ¿Cómo fue aceptado el doctor Arata por este grupo? ¿Usted no se sentía que él era Bosco en leche? Darío, al principio, cuando dijeron, no, es que José Francisco Arata va a ir a la expedición, y dice, ¿pero qué? ¿Qué va a saber de montañas? ¡Se nos funde! ¡Se nos funde! Pero uno se engaña, uno se engaña, y me sorprendió cuando me contó su historia de que desde muy joven había estado escalando en Venezuela, en los Alpes, donde hizo escuela, en Italia también, y en Francia, de alpinismo. Pues el hombre no es cualquiera. Pero, ¿será que aún tiene, está en su momento? Bueno, fuimos al Cocu y nos probamos, y este hombre andaba como cualquier muchacho de 20 años. Allá también le siguió el paso sin ningún problema. No, antes fue difícil yo le seguirme el paso a él, y todo nos sorprendió José Francisco, porque lo hizo muy bien, mostró que, porque uno es un gran ejecutivo, porque uno es un líder de una organización, también es un líder de uno mismo, y es un líder que se lidera a sí mismo. Cuando uno está con un grupo, aunque se conozca, aunque sean amigos, aunque la supervivencia dependa de la convivencia, de la armonía, del respeto, todos profesionales, todos muy mentalizados, hombre, estar tantos días juntos en unas condiciones extremas, menos 20, menos 40 grados centígrados, debía haber fricciones, ¿no tuvieron momentos ahí de discusiones? Hubo momentos de discusión, porque el ser humano se llega a conocer en una proporción alta, es en momentos extremos, ¿cierto? Por ejemplo, en un momento en que estaba el camarógrafo grabando, me dijo, necesito cinco minutos más, yo estaba muerto del frío, le dije, no, cinco minutos más no puede ser, porque yo estoy congelado, el pie se me está congelando, y entonces, no, que es que necesito, entonces comienza un poco de fricción, luego hablamos eso, eso lo llevamos a una reunión de por qué pasó eso, yo me disculpé ante el camarógrafo, después nos abrazamos, nos dimos un fuerte abrazo, y no queda sino en ese momento, pero lo bonito de estos equipos de convivencia en extremo, es cómo vemos el ser humano abierto, entregado totalmente, solidario, compartir en el mismo vaso un cafecito medio tibio, porque se enfría rápidamente, un pedazo de pan partido para cuatro, cinco, siete... ¿Cómo era la comida a propósito, ya que está mencionando ese tema, doctora? Traten de hablar de la comida, quisiera ratificar lo que estaba diciendo Nelson sobre la convivencia, nosotros antes de salir de Bogotá hacia la Antártica, nos establecimos cuatro metas principales, la primera meta obviamente era la seguridad, que regresáramos todos, salvos, íntegros, sin accidentes, y para eso también nos preparamos... Y lo lograron. Y lo logramos. La segunda meta era mantener nuestra amistad, y el equipo unido, pues porque sabíamos que compartir tantos días juntos, ahí se iban a crear fricciones, pero el segundo objetivo principal era mantener la amistad, el tercer objetivo obviamente era llevar a Nelson a cumplir su objetivo, que era hacer cumbre del Vinson, como parte de ese gran proyecto que es las siete cumbres más altas de los siete continentes. Con un discapacitado. Con un discapacitado. Quedan tres, ¿no? Nelson va a ser el primer latinoamericano en lograr ese objetivo, de lograr las siete cumbres más altas de los continentes. Y por último, el cuarto objetivo era que todos hiciéramos cumbre, y bueno, todos esos cuatro objetivos los cumplimos a cabalidad. ¿Usted va a ir a las otras tres cumbres que a Nelson le faltan? Pues las que faltan, obviamente, hay que seguir entrenando, ¿no? Hay que mantenerse al día. O sea, no son tal vez tan difíciles las que faltan como el Vinson, pero siempre requieren su preparación, exigencia, entrenamiento, entonces hay que seguir, hay que seguir. Nelson, ¿usted cuántas cumbres ha conquistado? No sé exactamente, es una pregunta difícil, no sé. Lo que sí sé es que las montañas son como las mujeres. Muchas. Hermosas, muchas, sí. Hay que conquistarlas. Y todas tienen una personalidad diferente. Bueno, pero a ver, ¿se siente la misma satisfacción en cada una de esas cumbres que se alcanzan, o son sensaciones diferentes en cada una? Por pequeña que sea, siempre tiene algo diferente que diferencia a las demás. Estar en la cumbre del Everest es diferente de estar en la cumbre del Vinson, pero la sensación es igualmente enardecedora, porque has trabajado bastante para eso, porque las condiciones del preámbulo, el acercamiento, han sido difíciles. Tuvimos en el Vinson, afortunadamente, buen viento. Bueno, y luz prácticamente 24 horas, allá no había noche. No había noche, y uno se puede congelar aún con el sol, ¿verdad? Y estábamos a menos 35 grados en la cumbre del Vinson. Una locura. Con viento de unos 25, de 10 a 25 nudos, o sea, era realmente poco. El equipo anterior del día antes, que hizo cumbre, les tocó un tiempo muy fuerte. Fuertes vientos, y no pudieron estar más de 10 minutos en la cumbre. ¿Ustedes estuvieron cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Una hora. Una hora, sí. Que eso da para fotos, para regocijarse, para abrazarse. ¿Qué emoción sintió usted, doctor Arata? Bueno, lo primero que hicimos cuando llegamos a la cumbre fue agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios de habernos dado esa oportunidad de ser uno de los pocos seres humanos en estar pisando la cumbre de esa montaña tan remota. Cuando llegamos todos a la cumbre, después nos abrazamos y todos lloramos. O sea, fue un momento de emoción intensa. Nos abrazamos, nos dimos gracias uno con otro, y rezamos, y después entonces nos abocamos a la tarea que teníamos. Teníamos un checklist, teníamos que tomar fotos, teníamos que hacer llamadas, sobre todo al presidente Santos, que estaba muy pendiente de nuestro ascenso. Hablar con Caracol Radio. Hablar con Caracol Radio. Recogimos, aunque no se podía, recogimos unas pequeñas muestras geológicas de las rocas del Vinson, para traerles de recuerdo a los amigos que nos estuvieron apoyando. Nosotros, como parte de este programa, en Pacific tenemos un programa que se llama Liderazgo en Acción, que es un programa de formación de jóvenes líderes con analogías de lo que sucede en la montaña, porque la montaña al fin y al cabo es una escuela de formación humana, pero también lo es una escuela de formación corporativa de líderes. Entonces, nuestra universidad corporativa, desde la expedición al Kilimanjaro y después el año pasado al Denali en Alaska y ahora con el Vinson en Antártica, pues tenemos un grupo de 30, 32 jóvenes gerentes que están siguiendo día al día la expedición y a través de las analogías de las decisiones que nos toca tomar a nosotros en la montaña, a veces por mal tiempo, a veces por decisiones estratégicas de tecnología, ellos llevan discusiones aquí en Bogotá y son nuestros expedicionarios en tierra que a su vez tienen una relación directa y nosotros nos comunicamos con ellos y les transmitimos todo lo que está ocurriendo. Absolutamente todo el proceso y lo que está pasando. Y eso se lleva a una analogía corporativa dentro de las empresas y ese es un programa liderado por nuestra universidad corporativa que está creando líderes jóvenes, líderes colombianos. Qué maravilla, es una lección ejemplarizante, extraordinaria, ya regresamos porque vamos a hablar de qué era lo que comían y las dificultades que hubo en el ascenso, si es más difícil ascender o descender y de otras cosas, de otros pequeños grandes secretos, porque este programa es maravilloso porque la experiencia y la aventura fueron maravillosas. Regresamos en Caracol Internacional con Francisco José Arata, presidente de Pacífico y Rubiales y Nelson Cardona, el primer latinoamericano que tiene como meta y objetivo las siete cumbres más altas de la tierra, discapacitado, con la pierna amputada. ¿Qué comían? ¿Ustedes llevaban comida común y corriente o imposible, no? Sí, la comida que llevamos, que obviamente teníamos que llevarla en las mochilas y en los trineos que usamos en la parte primera del campamento base al campamento uno, es comida desidratada, totalmente. Llevamos unas barritas energéticas y unos geles que se usan sobre todo cuando estamos en la parte del ascenso para no tener que quitarnos la mochila, eso se lleva en los bolsillos de las chaquetas y se van, digamos, tomando, sobre todo con mucho líquido, porque el secreto es hidratar mucho a esas alturas, el clima es muy seco, entonces el secreto es hidratar, entonces llevar mucha agua, obviamente el agua hay que derretirla, es un agua que se produce de la nieve y como es un agua de nieve no tiene sales, entonces hay que llevar unos sobrecitos que se le echan al agua para que tenga, tener suficiente sales, es decir, producir unas especies de bebidas hidratantes a través de la nieve y estos productos, digamos, artificiales. Obviamente uno consume muchas más calorías de lo que uno... Usted bajó 4 kilos, por ejemplo, yo no sé Nelson. 2 kilos. 2 kilos. Entonces lo importante es la hidratación y mantenernos comida con muchos carbohidratos. Claro, ahora Nelson, ¿cómo no se resfrían una neumonía, una pulmonía, una gripa? Darío, siempre un poco de resfrío da, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que nos hemos mantenido tan bien preparados, ¿sí? O sea, subimos de esa parte inmunológica del cuerpo con tanto entrenamiento, con tanta buena comida. Subieron las defensas antes de irse. Subieron las defensas, exactamente, lo cual nos permite estar muy bien en la montaña. Claro que uno se resfria porque constantemente están cambiando las temperaturas, entonces pequeños resfriados, pero una parte muy importante es manejar la cabeza, que no me va a pasar nada, no me va a resfriar y vamos para adelante. Y así es una pregunta muy importante, ¿qué es más difícil, subir o bajar? A ver, para usted, ¿qué es un hombre de tanta trayectoria en esto? El descenso. El descenso. El descenso. ¿Pero para su caso personal o para todos? Para todos. Y en el caso personal, aún más el descenso. Normalmente para todos, porque tú subes, vas con mucha fuerza, estás empezando la montaña, pero cuando bajas estás cansado, hay deshidratación, no has comido bien, no has dormido bien, ¿sí? Y uno se relaja un poco realmente porque ya vienes con la cumbre, vienes descendiendo y es donde ocurren el 80% de los accidentes en la montaña. En el caso mío, por faltar una pierna, pues hay unas cuerdas fijas de 1200 metros, lo cual en una parte del descenso se quedó metido en la pierna, en la parotesis con el crampón, mi cuerpo giró, el pie se quedó quieto y tuvo un problema en la rodilla. Ahora, ¿ese moñón no le dolía con el frío? Tenazmente, era como un ardor, como si te estuviera quemando el moñón, pero no... ¿Para qué tanto sacrificio, Nelson? O sea, sopeterse a esas torturas. ¿Sabes para qué, Darío? Para que mis hijos, para que el país, para que la gente, la gente que está en situación de discapacidad o el común de la gente vea que no hay... Que no hay imposibles. No hay imposible que la discapacidad esté en la mente de los seres humanos. ¿Y usted por qué lo hizo? Un poco para demostrar que los límites del ser humano están en la cabeza. Yo dije, bueno, tengo 53 años, ¿para qué me voy a meter? El golf es un deporte mucho más tranquilo, donde no tiene mucho riesgo, ¿no? Sin embargo, mi pasión por las montañas y el ejemplo de Nelson me incitó a volver y realmente retorno renovado de la Antártica. No han dormido en muchos días, unas pocas horas, anoche. Sin embargo, se les vio ahí completamente los sanos, frescos, tranquilos, con una satisfacción enorme, enorme. Sí, sí, sí. No, sin duda alguna, llegamos renovados, aun cuando la actividad física ya fue muy exigente, pero estamos de vuelta a casa, ya pensando en futuros proyectos. No, 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 no. Oiga, una pregunta muy prosaica, pero la tengo que hacer. ¿Y las necesidades biológicas? Las necesidades fisiológicas no hay que descartarlas en ningún momento y hay que hacerlas. En el Tratado Antártico está muy claramente que eso es un sitio protegido de un ecosistema muy especial, que no permite que en ninguna función antrópica que el hombre vaya allá y haga daño, ¿cierto? Hay que miccionar y hay que defecar. Y esas heces, esas excretas, hay que sacarlas. Uno anda con una botellita especial, que es el pipijol, que uno hace ese pipí en esa botellita, y hay unos sitios únicamente y exclusivos donde el pipí se deja ahí, ¿verdad? Las excretas, hay unas bolsitas especiales con unos polvillos que han inventado la NASA, todas esas cuestiones que cogen estas bacterias y no dejan que huelan y rápidamente eso se congela. Pero ustedes las llevan consigo, Virgo. Nosotros tenemos que cargar con todo esto, ¿verdad? Y regresarlo al campamento base. Y regresarlo al campamento. José Francisco dijo, yo me encargo de bajarme de todo, eso vamos con una cantidad de pesos. Después de unos días llevábamos varias bolsitas, y obviamente eso cuando ya era hora de regresar con todo el equipo al campamento base, en los trineos, pues acumulamos todas esas bolsitas y eran como 15 kilos. Entonces ahí empezamos todos a mirarnos, y bueno, ¿quién va a llevar esa bolsa? Y bueno, me va a tocar a mí cargar. En el trineo, y obviamente después la cargamos, la montamos en el avión ya de regreso, y todo eso es que, según el tratado que mencionó Nelson, hay que regresarlo del continente. Qué bien. ¿Cuántos campamentos son desde el campamento madre hasta la cumbre, en este caso del Vinson? Bueno, en el Vinson está el Union Glacier, cuando uno vuela desde Punta Arenas hasta la Antártica, que hay una base gringa ahí de... Digamos que de investigación. Investigación, de ahí vuela uno en un vuelo charter, en un avión pequeño, hasta el campamento base, unos 45 minutos, del campamento base del Vinson, del campamento base del Vinson va al Low Camp, que es ya jalando trineo, con todo el equipo, que son unas... ¿cuántas horas? Son como 8 horas, son como 35 kilos de por cabeza. Peso y 8 horas de diferencia, luego de ahí sube ya por las cuerdas fijas al High Camp, campamento alto, que nos echamos como... ¿cuántas horas? 7 horas y media en ese ascenso, y de ahí... También, caminando, escalando. Sí, allí ya con la mochila, todo el equipo en la mochila, porque ya ahí por la pendiente no se podían halar los trineos. Ya sin trineos, y de ahí esperar el buen tiempo que nos acomodó. ¿El alto final que duró cuánto desde el momento en que lo acometieron? 12 horas. 12 horas. 12 horas, dándole. 12 horas. ¿Y cuántas horas descendiendo? No, fue el 12 horas... ¿El total? El total, sí. Ascendiendo fueron 7 horas y media, y después unas 3 horas y media regresando, más el tiempo que permanecimos en la cumbre. Yo me imagino que... Sí, Nelson. Llevábamos una mochila arhuaca. Eso es importante. ¿Y la dejaron allá? Dejamos allá todos los desprendimientos. Todos los desprendimientos de los colombianos, porque con marca país Colombia, y con Coldeportes, sí, habíamos hecho una invitación, una convocatoria a los colombianos que nos entregaran de qué nos queríamos desprender para dejarlo en el fin del mundo. ¿Qué había? Rencores, resentimientos, tristeza. Odios, envidia. Odios, envidia. Todas esas cosas que tenemos los seres humanos. Lo echamos ahí, la gente nos escribió, las llevamos ahí, y allá las dejamos, las botas. Ojalá se quedaran para siempre. Para que se quedaran para siempre. Y reemplazarlas por otros sentimientos. Exactamente, por paz, por deporte, por ilusiones, por proyectos, por alegría, por besos y abrazos. Qué bien, hay más secretos, ya, 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 ya regresamos aquí en Caracol Internacional. Fascinante escuchar este par de personajes, escaladores. El monte Winston, 4,897 metros, una de las grandes cumbres de las siete más altas cumbres de la tierra. ¿Qué lección le dejó esta nueva experiencia de su vida, Melton? Me dejó una impresión de que me puedo ser mejor ser humano. Pero si ya es muy bueno. No, uno tiene, no es que yo no sea ser humano, sino que cada vez uno tiene que tratar de ser mejor ser humano. Y convivir con mis compañeros, aprender de los errores. Tolerarlos. Tolerar. Quererlos. Exactamente. Yo diría que apreciar las cosas básicas de la vida, que uno en este mundo moderno, tecnológico, uno se olvida por lo básico de la vida. Por lo que es un vaso de agua, por lo que es un pedacito de chocolate, por lo que es compartir una sonrisa con tus compañeros, un abrazo. Esas cosas básicas que uno ha perdido, pues cuando uno está en un sitio tan remoto, tan hostil, como si fuera otro planeta, pues uno aprecia muchísimo eso. Y cuando regresa a casa, obviamente le da mucho más valor a eso. Qué maravilla. Cuando uno desciende, ¿no llega con las piernas blanditas? Claro que sí. Yo cuando bajé de esa base de la montaña, me tuve que quitar la prótesis, porque además sudo bastante ese aparato, ese sistema sudo bastante y estaba que se me zafaba la prótesis. Entonces yo le decía a mi compañero, a Juan Pablo Montejo, ponga cuidado que se me va a salir la prótesis, siento que la prótesis está saliendo. ¿Verdad? De cualquier momento me va a volar de ahí para abajo. Oiga, ¿y usted qué imagina sin la prótesis? No, pues es un problema gravísimo. Menos mal que estoy encordado con mis compañeros y no vuelo literalmente por el abismo. Pero sí, se alcanzó a salir parte de la prótesis, me quité ahí el pie, el pie queda temblando. Y todo el cuerpo, las manos. ¿Cuál es la temperatura? Porque usted decía algo que esto sudaba. La temperatura que uno mantiene con toda esa cantidad de ropa y de térmicos y demás. Claro, la temperatura corpórea siempre cuando uno está en ese ejercicio se mantiene y uno suda mucho. Lo importante es tener unos tejidos apropiados para que... Térmicos, ¿no? Térmicos, pero que al mismo tiempo dejen transpirar, de forma tal de que el sudor no se acumule. Y cuando entonces uno se para, porque tenemos una parada de 10, 15 minutos para tomar, recobrar energías, comer una barrita energética, poder abrigarnos y mantener la temperatura del cuerpo. Entonces uno lleva una chaqueta de plumas, que son chaquetas que han sido hechas para mantener temperaturas de menos 40, menos 50. Entonces inmediatamente uno, al pararse, tiene que abrigarse para mantener esa temperatura corpórea, porque si no uno se congela de inmediato. Y uno no se puede quitar el guante por más de un minuto. Porque automáticamente... Y lo que uno tiene que evitar en la Antártica es los congelamientos. Claro. Porque una operación de rescate a esa altura es imposible. Puede ser la muerte. Finalmente, yo creo que hay que rendir un homenaje, no solamente a ustedes dos, felicitarlos, y también al resto de sus compañeros y patrocinadores. Una misión de alto turma. ¿Qué, Nelson? Claro que sí. ¿Quiénes son ellos? Un homenaje a Juan Pablo Ruiz. Ajá. Líder de todas las expediciones que Colombia ha hecho por el mundo en el Everest y todo esto, ¿verdad? Sí. Marcelo Arbeláez, de Propella Colombia. Juan Pablo Montejo, camarógrafo. Sergio Vargas, ayudante en comunicaciones. Otro empresario colombiano. Carlos Gómez. Carlos Gómez, vicepresidente de Pacífico y Rubiales. Un hombre que a pesar de que lleva fracturado el dedo pulgar, así fue. También llegó y regresó. ¿Verdad? Un gran enseñanza que nos dejó. José Francisco Arata. ¿Y las empresas? Bueno, las empresas que apoyaron y crearon la expedición fueron Epopeya. ¿La de ellos? Sí, la de Nelson, la de Marcelo y Juan Pablo Ruiz. Pacífico y Rubiales, que apoyó a través del programa de liderazgo en acción de la Universidad Corporativa. Movistar, Marca Colombia, Coldeportes, que se involucraron directamente para que esto fuera un proyecto ya de envergadura nacional. Y Caracol Radio. Muy bien. La bandera de Caracol la del... Allá, allá, siempre en alto. Siempre en alto. Muy bien, pues, felicitaciones de verdad. Muchísimas gracias, Darío. Gracias y vamos por el resto de cumbres. Por supuesto, y estaremos presentes. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba entératecaracol. Pueden escribirnos al correo electrónico enteratearroba caracoltv.com.co y los invito a visitar nuestra página web www.noticiascaracol.com barra entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!